Si yo digo 11M, ¿cuál es la primera imagen o sonido que te viene a la memoria? Me viene deseando una reflexión. El 11M fue devorado por el 14M. Los 192 muertos y 1875 heridos desaparecieron en el tumulto político derivado de las elecciones del 14. Estamos aquí, hola a todas y a todos, con un nuevo conversatorio para Tinta Libre, la revista de pensamiento y cultura que compartimos el diario El País y el diario Infolibre. Estamos aquí porque se cumplen 20 años de los atentados más graves de la historia de España y de Europa. Estamos con alguien que lo vivió como ha vivido tantos acontecimientos en las últimas décadas y cuya voz y reflexiones, muchos, y yo me incluyo, hemos seguido con todo el interés de entender lo que nos pasaba y lo que nos podría pasar en el futuro. Así que agradezco a Iñaki Gabelondo que esté con nosotros, que participe en esta conversación para reflexionar 20 años después sobre lo que significaron esos atentados y la gestión de esos atentados y políticamente y periodísticamente todo lo que vino después. Empecemos por los hechos. Como tú los viviste aquel jueves 11 de marzo de 2004, pocos minutos antes de las 8 de la mañana, en directo, en el Hoy por Hoy, de la cadena SER, llegan los primeros ecos de las explosiones. ¿Cómo lo viviste? Comienza como tantas otras veces había comenzado en hoy por hoy. Yo no sé cuántos atentados había contado yo en la radio. Ha habido una explosión, una primera conexión con un compañero, una explosión, al cabo de un rato, ¿no? Hay más entre las 8 menos 25 y las 8 menos cuarto, ya como 8 explosiones en 4 trenes. Parece que hay heridos. Parece que hay algún muerto. Parece que hay varios muertos. Eso sea en las 8 de la mañana. A las 10 había 70 muertos. La secuencia increchendo de este horror es posiblemente la experiencia más solucionante que yo he conocido. Parece que hay algún herido. Hay 70 muertos a las 10. Lo sigo, pero para situarlo en las primeras dos horas, impresionante. En las horas siguientes fueron muchas las voces que señalaron a ETA, pero también en pocas horas se produjeron desmentidos creíbles de la autoría de Tarra e indicios sólidos que apuntaban ya al terrorismo yihadista. Tú viviste las primeras horas de esto. En esas horas, ¿tú llegaste a percibir ya que había alguna intencionalidad o alguna manipulación informativa para dirigir y señalar a ETA? Bueno, antes de nada, he de decir que en esas primeras horas no había nadie en su sano juicio que se acordara de que había elecciones el día 14. Lo que estábamos viviendo en ese crechendo que hace un momento comentaba era de tal intensidad emocional, de tan dramatismo, que cualquier otra cosa, incluso quien lo ha hecho, carecía en ese momento de significado. Daros cuenta que estamos asistiendo a una colosal, una tromba informativa de primera categoría. Los movimientos de solidaridad mayores que yo he visto. He dicho muchas veces que el 11M es el día en que yo he visto a España más unida y el 14M, el día que he visto a España más de su unida, en apenas tres días, eso que me parece terrible. Entonces, los donantes de sangre que acudían de todas partes, los médicos que estando libres iban a trabajar al hospital, los hospitales que pedían, los taxistas de Madrid llevando gratuitamente a la gente, el centro que se instala cerca de una estación para atender a los primeros, los familiares que van acercando por ahí. Eso tenía tal poder, tal fuerza, era tan conmocionante que no había manera de pensar en ninguna otra cosa. Y me hace mucha gracia que haya quien cree que en aquel momento estamos todos cavilando en esa otra segunda derivada que no ha aparecido para mí hasta que con la mañana muy avanzada se convoca la reunión del gabinete de crisis. Antes de decir una cosa, la cadena SER en otra cosa no, pero en este tema tenía un auténtico doctorado hecho en casos de terrorismo. Y teníamos ya un cierto protocolo casi inconsciente elaborado de forma que un montón de compañeros sabían a partir de ese momento qué tenían que hacer. Y lo mismo que Ángeles afuera iba a buscar documentación. Aquí había quien establecía contacto con jueces, quien establecía contacto con tal partido, con tal otro, con la policía, con la Guardia Civil, con gente del otro lado de la frontera, con una rutina más que hacíamos. Y la primera cosa que nos sorprendió fue que cuando todos estábamos dando por supuesto que era ETA, el Endakari y Barreche intervino dando por supuesto que era ETA, todas las fuerzas políticas dando por supuesto que era ETA, todos nosotros dando por supuesto que era ETA, los compañeros llegaban transmitiendo de una forma, por el momento muy sutil, que ninguna de las fuentes regularmente conectadas les decía que aquello sonara para nada ETA, pero seguía todo su camino. Pero para mí la primera campana que de verdad me sonó, porque yo seguía en el drama metido y no en otra cosa, fue cuando se convoca el gabinete de crisis y cuando Aníbal Suicochea nos comunica que se ha reunido el gabinete y que están a Aznar y que está Arenas y que está Rato y no está el director del Centro Nacional de Inteligencia. Que era Jorge de Callar. Jorge de Callar. Cuando yo descubro que se reúne el gabinete de crisis y que no está el director del Centro Nacional de Inteligencia, es cuando me acuerdo de que hay elecciones el 14. Es cuando dije, aquí alguien se está acordando de que hay elecciones el 14. Porque si no, no tiene explicación que no esté el director del Centro Nacional de Inteligencia. A pesar de lo cual, todo lo que estábamos haciendo seguía circulando en torno a la idea. Pero para mí, entre el eco de los compañeros que llegaban diciendo nadie entiende que esto sea de ETA. Aquella mañana también llamó a Arnando Tegui a la radio para decir que no había sido ETA. Y entonces dije, bueno, si Arnando Tegui quiere entrar, que diga que no ha sido ETA. Y que si ha sido ETA, lo condena igualmente. El hecho es que no intervió en la antena, pero dio una información general que se incluyó inmediatamente después. Pero como digo, el drama era de tal calibre que ocupaba el 99,99% de todo hasta que de una forma así, indirecta, empezó a derivar el tema como consecuencia de una reunión que ya luego se supo que había sido la decisión. En la que Arriola dijo, si ha sido ETA, ganamos de calle. Si ha sido Al-Qaeda, no podemos perder. Sí, Arriola, principal asesor, digamos, demoscópico y demás de José María Aznar. Yo supongo que ha repasado mil veces la gestión de toda esa mañana, de todas esas horas en tu cabeza y además has hablado de ello más de una vez. Los teóricos de la conspiración señalan siempre aquellas noticias sobre un terrorista suicida en uno de los vagones. Me gustaría que aclararas, que explicaras de qué va eso y qué tiene que ver contigo. Bueno, de hecho, la atribución a esa noticia, que fue una noticia que no fue cierta, de la movilización en contra, es una exageración tremenda. Antes de aquello, ya, pues a las cuales David había dado ya información, la presa extranjera estaba ya diciendo, esto no nos suena, desde la BBC hasta la CNN, hasta la presa y tal. Pero aquello ocurrió, pero no me preguntes a mí cómo ocurrió, porque es que me han atribuido, hasta en Google aparezco yo como noticia, la SER dio esa noticia a las 10 de la noche del día 11. Yo a las 10 de la noche ni estaba en la radio, ni anteriormente estaba en la cama. Sí la recogí a la mañana siguiente, como el resto de la noticia, y sí que la di, y sí que naturalmente, en mi condición de titular del programa, asumí la parte de responsabilidad de la discusión de aquello, que luego ya se desmintió. Y cuando se desmintió, lo desmentimos. Fue igual, porque siguió coleando como aquello. Bueno, no sé, las fuentes, la cadena SER y los servicios informativos han trabajado siempre con una extraordinaria solvencia, trabajaron también con extraordinaria solvencia en esto, recibieron información que aseguran que estaba muy bien apuntalada, si luego no fue cierta, si alguien se equivocó, no lo sé, pero fue un tema que la cadena SER dio, difundió y los programas... Y que fue rectificado y fue desmentido. Sí, pero aquello se le ha dado hasta el día de hoy un carácter tal, que ya digo, raro es el mes que yo no sea increpado en la calle por esa información. Lo sigue sufriendo 20 años después. Sí, sí, pero que por otra parte, como digo, es un tema que venía circulando desde hacía horas en la antena, antes de que volvamos para el micrófono, pero eso no es así. Meses después de los atentados y de la derrota electoral del PP, el diario El Mundo, dirigido por Pedro J. Ramírez y el matinal de Federico Gemena de los Santos, desde la COPE, iniciaron la publicación de supuestos indicios que culpaban a ETA, con la connivencia incluso, decían, del Partido Socialista. Pasadas dos décadas, ¿cómo analizas el origen de esas teorías conspiranoicas y las consecuencias de las mismas? Bueno, las consecuencias son funestas. Yo creo que es el momento más amargo de la historia de nuestra democracia, porque hay y se inicia una deriva totalmente disparatada que ha conducido hasta aquí. Gran parte de la radicalización que hay procede de aquel asunto que desde un principio se colocó en el centro de todo, con una capacidad destructora tal que destruyó el propio drama. Como digo, al cabo de 48 horas, casi nadie se acordaba de 192 muertos y 1.875 heridos, lo cual me parece sencillamente de Europa Boreal. Como sociedad, vergonzante, ¿no? Vergonzoso y dramático para la sociedad. Y yo creo que ya no hay nada que discutir, el asunto es evidente. El gobierno en aquel momento cree, como todos, que es ETA, pero al cabo de un rato, ante la posibilidad de que no lo sea, puesto que empezaron a llegar comores, tiene pánico porque cree que eso le puede destrozar. He de decir, entre paréntesis, que nunca entendí yo muy bien eso, porque el gobierno había hecho toda la campaña abanderando como gran éxito la lucha contra ETA. Y yo decía, caramba, si ha sido ETA, parece que en ciertos sentidos naufraga el discurso. Si son una derrota, ¿no? Pero bueno, en todo caso yo no entiendo. Pero el gobierno se ve claramente que tomó en aquel momento aquella decisión de cerrar los ojos a otra posibilidad, a lo mejor no de organizar intencionadamente o nada, pero progresivamente verse cazado en esa tesis hasta el punto de negar las evidencias que ya venían dictadas por todas las informaciones de la prensa internacional, citando a Europol, Interpol, los servicios secretos de los Estados Unidos, etc. Pero ya estaban cazados aquí. Se supo luego en la Comisión de Investigación Parlamentaria, porque los propios jefes del comisario de policía dijeron que habían advertido el mismo día 11 al gobierno que tuvieran cuidado que no sonaba que fuera ETA, que a mí aquella misma tarde le dijeron el jefe superior de... Todos están los nombres y apellidos de todos los superiores que fueron todos diciendo, veníamos advirtiendo, pero ya el gobierno había tomado una decisión que, ya digo, yo no quiero hacer juicios de valor, pero evidentemente les había hecho completamente impermeables a cualquier otra cosa y ya no habíamos hecho aquello. Pero podrían, después del 14M, podrían haber tenido una reflexión de, bueno, pues esta estrategia que se puede considerar desde el punto de vista ético deleznable, ¿no? Pero es una táctica política, salió mal, bien, hay que corregir, hay que... No, lo que ocurrió es que meses después, insisto, desde dos o tres pivotes mediáticos y el PP se suma a esa estrategia de apostar por la desinformación absoluta, por el bulo, ¿no? Porque el Partido Popular atribuyó la derrota a eso. Hay otra cosa que está también flotando como una gran verdad y que es extremadamente discutible, es que el Partido Popular iba a ganar seguro las elecciones e iba seguro a gobernar. Lo de que fuera a ganar seguro las elecciones merecería una observación aparte porque venía creciendo mucho el PSOE en las últimas semanas, mucho, y les estaba ya comiendo los tobillos. Yo estaba entrevistando a Mariano Rajoy en Zaragoza, faltando unos días para las elecciones y, por tanto, muy poco para el día anterior, el atentado al anterior, cuando de pronto apareció Anamato allí, que no pintaba teóricamente nada en el equipo, pero era secretario de organización del partido y dijimos, ¿qué haces aquí? No, es que estamos viniendo a reforzar la campaña porque nos hemos dormido en la campaña y como dure siete días, nos pasa. La propia vanguardia había duchado empate técnico. Es decir, que las posibilidades de gobernar no estaban tan claras, pero el hecho es que el discurso era una victoria segura, era un gobierno seguro y fue robado como consecuencia de una utilización política de un hecho político. Mercedes Giménez de los Santos dijo durante tiempo una frase extraordinaria, ETA tiene cogido a Zapatero de los vagones, que es un asunto de bastante categoría. Entonces, se sustentó esa convicción de que había sido arrebatado el poder y había sido arrebatado el poder para cambiar el curso de la historia de España. Tomar una decisión interpretativa de esa envergadura es difícil de soltar. Y a pesar de que, como digo, todos los datos después fueron demostrando que... En fin, si empezáramos a recordar, aunque yo tengo una memoria irregular, pero no tan regular como para no recordar la secuencia de las... De las... Sí, lo que consideraban pruebas o indicaciones. Y las insistencias, todavía el mismo domingo por la mañana, Ana Palacio, le decía, pero qué contumacia es esta. La manipulación, la televisión Telemadrid ofreciendo el sábado por la noche la película Asesinato en febrero, aquel documental maravilloso de Queregeta. Esa misma película puesta el sábado por la noche en televisión española. Había una... La entrevista de Rajoy en el día de reflexión. Rotundo, que yo no veía tampoco por qué. Y, mientras tanto, tampoco entendía todo lo pasado, cómo el Partido Popular no se estaba marcando un poco el tanto de que habían tenido un éxito grande en la desactivación de... Ningún país ha logrado tan rápido detener a los culpables. Y, sin embargo, estaban ellos en aquel momento en funciones. Era un mérito de su gestión. Sin embargo, ya digo, se habían centrado en la idea de que había sido una maniobra turbia, dirigida por vete a saber quién, con la conivencia de fuerzas políticas y medios de comunicación y tal, para dar un golpe de Estado. Y eso se afirmaron en esa tesis. Afirmarse en esa tesis fue horror. Le hicieron sufrir al juez un infierno, a la fiscal 14 infiernos. Decidieron no aceptar la verdad judicial tampoco. Y eso ha dejado una especie de caracol que ha dejado una mosca que arrastra hasta nuestros días. Sí, sí. Ahora seguiremos analizando las consecuencias. Pero, ¿qué peso crees que tuvieron en aquella campaña coordinada de desinformación, incluso de difamación? La intencionalidad política a favor de los sectores más ultras del PP, que eran protagonizados por Aznar y Aguirre, Esperanza Aguirre. Y el objetivo puramente crematístico, es decir, de negocio editorial. En provecho del mundo frente a ABC, para superar al país, y de la COPE frente a la SER. Porque ahí había un ingrediente también, de ganar audiencias, de vender periódicos. No te digo que no, pero no sabría decirlo, ni me atrevería a decirlo. Pero, evidentemente, formaba parte del juego. O sea, la insistencia editorial de algunos medios en la dirección de que era, claro, más equivocada, porque había indicadores ya muy claros, sobre todo, como digo, nosotros en la radio, el indicador fundamental que teníamos es que toda la prensa del mundo entero estaba considerando como primera sospecha, pero el mundo entero, el New York Times, el Washington Post, todos los periódicos franceses, alemanes, ingleses, italianos, y que no hubiera, no hiciera dudar aquella historia. Y que incluso cuando, al día siguiente del atentado, todavía, pues en la razón decía, la siniestra y maquiavélica intervención de Arnaldo Tegui tratando de desculpar a sus hermanos de sangre era, era todo, yo no podía entender a qué venía aquel exceso, cuando por lo menos, aunque entendiera que podían no saberse las cosas y dudar y tú te agarras a una tesis a lo mejor porque te interesa o porque te ha cegado, pero era tan evidente que por lo menos tendría que incluir las sospechas y cuando al final y al sábado se acepta la posibilidad de que fuera ETA en connivencia con Alqueda también, o sea, un... Sí, sí, los servicios marroquíes... Y luego otra cosa que se le ha dado menos importancia, que para mí ha sido la prueba definitiva de que aquello fue un disparate superlativo, y es lo de la llamada a los directores de periódicos de Aznar y a los corresponsales extranjeros de Aceves y lo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso es para mí extraordinario que no haya, que no ocupe el centro de la atención de todos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bueno, yo le entrevisté al autor, a Heraldo Muñoz, que era el embajador de Chile en España, en Naciones Unidas, que en aquel momento me dio el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que ha contado en un libro con todo detalle, yo le entrevisté en CNN, una entrevista larga, pero también le entrevistó a Europa Press y otra gente, donde cuenta con todo detalle como aquella tarde la segunda de inocencia de Arias que estaba en Viena, que la había tocado, no estaba en su puesto, se empeñó en exigir al Consejo de Seguridad que hiciera una nota en la que dijera que había sido ETA. Señalando a ETA. ¿Cómo se habían puesto los alemanes y los rusos? Pero ¿por qué vamos a decir que así? Si nosotros no sabemos quién ha sido. Nunca el Consejo de Seguridad ha especificado así, ha hecho una denuncia de la acción terrorista, pero sí, sí, pero por favor, no tengo margen, no tengo margen, por favor, me tenéis que afirmar. Claro, cuando un señor, como Heraldo Muñoz, que era embajador de Chile, miembro del Consejo de Seguridad, que estaba allí, asistió aquel que contó con todo detalle la dificultad que tenía el Consejo de Seguridad para atender una premiante exigencia de la delegada española que estaba apretada, yo no podía creer hasta qué punto había llegado el gobierno a hacer una apuesta de horda o sí o no, a la grande, total, no la entendía. Porque decía, aun contando con que pudieran estarse equivocando, fíjate, pero con todos los datos que están rodando alrededor, déjate un margen. Bueno, total, que yo las otras posibles líneas de combate que tú mencionas en los medios y tal, yo puedo tener mi impresión, pero yo no puedo. Yo he dicho difamación porque además ha habido alguna sentencia firme muy importante, como la del Supremo, condenando a Jiménez Losantos por su campaña de calumnias contra José Antonio Zarzalejos. Ahí acaba de salir un libro titulado Voces del 11M del profesor Víctor San Pedro, que también escribe en este número de Tinta Libre, que es muy interesante porque son los testimonios de algunos de quienes vivieron todo esto que estamos hablando y la campaña posterior de desinformación desde lugares como, en el caso de Gumericindo La Fuente, la web del mundo, que fue despedido por no aceptar. No, tenemos todos un montón de hechos, pero yo ahí preferiría no entrar, pero sí poner como prueba del 9 definitiva, de la locura en la que se había llegado, la actitud del Partido Popular y de algunos medios que le estaban apoyando con Pilar Manjón, por ejemplo. Pilar Manjón, una mujer que había perdido un hijo en el atentado y que hizo una intervención parlamentaria absolutamente conmovedora, que conmovió a todo el Parlamento, se convirtió en poco tiempo, en una auténtica bruja, una pérfida, le pusieron, pero se ha convertido hasta hoy, es una especie de nombre maldito, era la madre de uno de las víctimas, se había llegado ya a tal extremo de radicalización, en ese extremo, que no lo podía entender, y es que se había interpretado, como decimos, el juego como un asunto al que le atribuían un valor, y todavía se lo siguen atribuyendo, de movimiento estratégicamente organizado, con la colaboración indirecta, y nunca se verá con claridad de quién es, y tal, y el PSOE, y el grupo PRI, y tal, para cambiar España, porque iba a ganar seguro el PP. Y todo esto está lleno de, o no cierto, o ya veríamos, o tal, incluyendo, que como digo, se da por supuesto, que iba a ganar seguro el Partido Popular, y que además iba a ganar con tal seguridad que iba a gobernar, porque a lo mejor iba a ganar, que perdió ganar rozando el palo, y como digo, a mí me lo dijo esto la gente del PP, estamos asustados, como dure la campaña siete días más, nos pasa, y es que nos hemos dormido, hemos hecho una campaña de bajo perfil, pensando que era mejor no tocar, porque todo iba claro, y resulta que nos estamos dando cuenta que nos hemos confundido, eso ya el Partido Popular lo ha reconocido como un error. Entonces, también eso forma parte, sin embargo, ya de la historia que parece indiscutible, que estaba la victoria asegurada, no estaba asegurada, y en todo caso, lo que seguro que no estaba asegurado, era la gobernación, la gobernabilidad. Estaba recordando, mientras hablabas, es que en el clima de todas esas tesis conspiranoicas, yo creo que todos procurábamos, claro, hablar con las fuentes, sencillamente, y yo recuerdo reuniones con el juez Javier Gómez Bermúdez, que era el presidente de la sala del caso, cuando empezó el juicio, y lo explicaba de manera muy sencilla, claro que esto es un puzzle, y es un puzzle que tiene por arriba un cielo azul, de manera que las fichas del cielo azul, es complicado encajarlas, porque son iguales, puede fallar una, pero claro, puede haber dudas, puede haber habido una chapuza en no sé qué momento, pero es evidente, que todo lo que se está diciendo es una falsedad absoluta, cualquiera que hablara con las fuentes, se daba cuenta y contrastaba. Pero yo insisto en otra cosa, en eso, pero desde otro lado, no es que hubiera elementos de duda que les hacían dudar, es que se había tomado una decisión que les hizo encontrar elementos de duda. Correcto. La fiscal Olga, no es Olga, no sé cómo se llama Olga, fue maltratada, se puso enferma de cómo fue maltratada. El jefe de los TEDAX. El jefe de los TEDAX también. Entonces, como digo, parecía imposible que, aunque hubiera elementos de duda, que yo no lo sé, yo no lo sé, porque yo no lo sé, se supone que el juez de los TEDAX también decía, mira, una información periodística que cree que está bien elaborada, maneja X cosas y nosotros manejamos 10.000 cosas como esas. Muchas más piezas. Muchas más piezas. Pero en todo caso, yo no puedo discutir los elementos de duda que hubiere, yo qué sé, yo no soy un investigador al respecto, y bueno, habría elementos de duda, yo no sé cuáles eran, pero los elementos de duda, formaban parte de la decisión tomada. De la intención previa. La decisión tomada, porque, como digo, a mí me resultaba chocante cualquier persona que hiciera, como hicimos el viernes por la mañana, porque el obvio por la tarea no estaba en todos los líos que hubo posteriormente, pero, como hacíamos siempre, el repaso internacional con nuestros corresponsales, con los medios y tal y cual, es que era imposible que no tuvieras las dudas más profundas al respecto. Y, sin embargo, se descartaba todo aquello, pero estabas descartando a la BBC, estabas descartando a New York Times. Sí, sí, sí. Y eso me parecía, por eso digo que los elementos de duda que pudieran encontrarse, que si la cangú, que si el eco, que si la citadina y tal, yo no sé qué razones tenían, pero había una investigación policial y una investigación judicial y aquellos elementos estaban pareciendo más piezas para justificar una posición que elementos que iluminaran, que dieran bien. Las tesis conspiranoicas, ¿crees que dejaron herido de gravedad el crédito del periodismo en España? Y, de alguna forma, anticiparon un mimbre fundamental de lo que es el trumpismo, de intentar establecer realidades alternativas, entre comillas. ¿Lo analizas como, en este país, un anticipo de lo que luego ha sido la técnica de desinformar intencionadamente con un objetivo político? Bueno, yo le diría más bien la técnica de guerra en la que se está entrando en la política de la guerra, de los bandos enfrentados en combate y el juego del que todo lo que se pueda más o menos utilizar para la guerra, bienvenido sea, venga de A o de B o de C, yo lo considero un elemento fundamental del drama, o sea, del drama que España yo creo que tiene y no es el único país que tiene, en el que prácticamente hay manera de articular una mirada medianamente convergente sobre nada porque las posiciones se han radicalizado por completo. Y ahí, a eso, yo desde luego, en el 2004, no sé si ahí nace, pero de luego, ahí cuaja definitivamente esta ruptura que pasados los años sigue estando ahí. Yo por eso pienso que si algún día España tuviera, quisiera hacer algo verdaderamente aportador, todas las fuerzas políticas tendrían que recuperar el 11M, arrebatárselo aquel 14M del 2004 y todas las fuerzas políticas juntas y a la vez recuperar otra vez el 11M. Es un ejercicio de cómo se podría haber gestionado de otra manera cívicamente. Y hasta qué punto abandonamos a los 192 muertos, de los 190, dos se murieron después, 190 muertos y a los 1872 no les dejamos protagonismo más que unas horas porque muy poco después, aunque sí que los políticos hicieron muchas cosas después, pero el escenario lo copó la batalla política y me parece una injusticia histórica terrible y creo que las fuerzas políticas enteras, para mí luego el culpable yo lo tengo muy claro, pero iría en contra de la tesis que pretendo si empezara a hablar otra vez de culpables. Si llegáramos a reflexionar sobre aquello, cada cual sabe en qué sentido tendrá que reflexionar para decir recuperemos la memoria del drama que se fue porque lo que pasó posteriormente fue verdaderamente lamentable. Entiendo el esfuerzo que... Pero ya no puede ser. El esfuerzo que haces en ese sentido por situarlo en recuperar un clima ajeno a esa crispación. Sí, porque fue una situación gravísima porque no fue que había dos puntos de vista divergente. No podía haber... Primero, no había ningún punto de vista divergente. Era ETA, ya está. Eso es. No había ningún punto de vista divergente. La divergente empieza a aparecer cuando empiezan a aparecer señales que resulta que ha aparecido una mochila en no sé qué con tal. Que resulta que hay un teléfono en lavapiés, que tal. Parece que se ha dado una tal... Empieza la prensa internacional a decir que puede no ser y que ahí se agarren como lapas a una tesis y casi otra porque hay elecciones, eso es terrible. Pero ahí, a partir de ahí, mejor dicho, de los siguientes meses, después del 14M, claro, surge esa estrategia de la crispación que a mí me preocupa que termina analizándose con una especie de equidistancia y yo lo relaciono, no sé si estás de acuerdo o no, con una estrategia que se ha repetido ya permanentemente de deslegitimación de un gobierno cuando el gobierno es de izquierdas y la reacción de la derecha a partir, sobre todo, hubo algún amago ya en el 93, te acuerdas perfectamente, cuando se resistían a aceptar el resultado a favor de Felipe González. Pero esa estrategia de deslegitimar creo que es capital para entender todo lo que ha pasado y lo que está pasando a raíz del... después del 14. Cuando se vio de una manera más aguda fue cuando la comisión de investigación unos meses después sacó aquello de quicio hasta el extremo del dicho de Pilar Mancón, pero sí que es cierto lo que has dicho ya hace mucho y eso resulta un poco tonto tenerlo que recordar porque es evidente, pero sin embargo no lo es tonto porque ese sí que no se acepta como un hecho cierto. Eso es empírico. O sea, cuando el Partido Popular está en la oposición pasan cosas que siempre son iguales del tipo deslegitimador y tal. En aquello que contó Anson de tenemos que aunque elevemos las cosas al nivel de poner en peligro equilibrios de Estado tenemos que con nosotros a Felipe González. Como pequeña metáfora de ese pensamiento al que tú te refieres Sí, sí. Siempre hay alguien dispuesto a salvar España. Una tendencia a deslegitimar a considerar que se ha llegado al poder en el 2004 de una manera absolutamente criminal se ha llegado haciendo pactos completamente enemigos traidores y eso es un drama que tiene este país y que no nos permite ver las cosas con una mínima naturalidad aceptar que a veces se gana a veces se pierde en eso el Partido Popular se suele enfadar cuando se dice esto pero cuando luego se va repasando la lista es que siempre hace exactamente su comportamiento es siempre igual. Tampoco hemos escuchado disculpas de quienes protagonizaron esas campañas de burlos e engaño masivo de sus principales promotores de hecho siguen ejerciendo y predicando en distintos púlpitos esto no es hasta cierto punto una anomalía u otra anomalía de nuestro sistema de nuestro ejercicio de la democracia bueno yo entiendo que cuando una situación como la que vivimos después de el 11M y el 14M y es tan evidente como tú has dicho que hubo falacias que hubo falsedades alguna responsabilidad y algún ejercicio de autocrítica sería lo normal sería lo normal pero no pasa y además pasa algo peor y es que esas falacias quedan impregnando el suelo es como si se hubiera llenado de grasa ya la atmósfera o la realidad social ya no se impregna lo mismo que decía que en el caso que a mí me atribuye el bulo de los terroristas suicidios y no estaba ni en la radio pero eso está fijado es que está en Google estas realidades ya han quedado fijadas para siempre cada vez que salgan referencias a esto saldrán de nuevo estas cosas porque solamente eso hubiera podido quitarse de medio si las fuerzas políticas en este caso del Partido Popular fuera capaz de hacer una lectura una lectura limpia autocrítica de ese subpapel incluso podríamos hasta aceptar nos cegó la convicción de que tal a lo mejor era tan clara la obsesión que teníamos del miedo que nos podía dar que a lo mejor perdimos la cabeza pero evidentemente se perdió la cabeza que la agencia F con Pontón todavía diera el sábado que había sido ETA que estuvieran atribuyéndole aquella concentración que se celebró en Génova pues que una maniobra organizada por la cadena SER cuando se ha explicado es decir que hay datos y los propios testimonios de quien ha dicho ese mes lo lancé yo Emilio Silva fue la primera la primera vez que empezó a se utilizó fue el estreno o la presentación en sociedad de este mecanismo de comunicación de la red de los sociales que todavía ninguno de nosotros conocía pero quedó aquello también asociado a la cadena SER y ahí ha quedado asociado a la cadena SER eso es lo peor no se si no se depura un poco con una mínima grandeza las cosas pues bien nos fuimos equivocando quedan fijadas cosas que no son ciertas y que han manchado y que han manchado mucho a personas y a organizaciones algunos llevamos años defendiendo que las malas praxis en ese sentido conscientes y reiteradas en periodismo no deberían salir gratis en un sentido por ejemplo un medio un periodista condenado reiteradamente por faltar a la veracidad no digo a la verdad que la verdad pues nadie la tiene pero a la veracidad si eso queda establecido al 100% yo es que defiendo que ese medio ese periodista no debe recibir un euro público debería tener unas consecuencias esa actuación porque si no no hay forma de que se distinga el periodismo de otras cosas ¿no? y entramos ahí en un debate que creo que es muy interesante por lo menos defender y que la gente la ciudadanía sea consciente de la diferencia de la responsabilidad del periodismo y otras cosas que no tienen nada que ver con eso otros intereses pero ya forma parte de la misma guerra es que está digamos están ya las posiciones están ya marcadas yo he dicho siempre con gran horror para mí que se crean dos bandos pero basta que uno monte la alambrada para que haya dos bandos hemos estado hablando permanentemente de una realidad que ha dejado el país fracturado desde dos en dos bandos pero no se montaron dos alambradas se montó una pero el que monta una alambrada crea ya los dos bandos y luego resulta que habla de dos bandos y dice verdad porque hay dos bandos pero los dos bandos lo ha montado una alambrada cuando tú te fijas en una tesis te encelas en esta tesis y unos medios de comunicación se encelan en esta tesis y así quieren negarse a ver todo lo demás y ven incluso lo que no hay una conspiración para llegar a lanzar eso automáticamente crea dos bandos aunque el otro bando esté en silencio y no haga nada se termina en un análisis equidistante pero esto de dónde viene por eso el descubrimiento de que para que haya dos bandos basta que uno monte una alambrada me parece una cosa no menor porque en la realidad en la que vivimos se montan muy fácilmente este tipo de facciones sin que a lo mejor un porcentaje muy alto de la población tenga el menor interés en formar parte de una facción por eso aquel es el extremo a mi juicio máximo de una de una ceguera yo insisto mucho para no cargar de palabras una ceguera un bueno se encelaron en esa ceguera vale acompañada de unos medios comunicados se encelaron en esa misma ceguera empezaron a acusar a todo el mundo hombre aquellas comentarios se hacían las ruedas de prensa de tal los viles no me acuerdo qué palabras se emplearon tremendas para decir de los que están dudando de la tesis oficial los viles se estaban dudando de la tesis oficial era la BBC el New York Times y la SER pero eso es lo que hace lo que hace terrible que se fracturan las sociedades y que hoy todavía en el año 2024 se hable de aquello como de las dos Españas enfrentadas cuando ahí no hubo dos Españas enfrentadas 20 años después qué se puede hacer para no sé cómo restituir y defender la dignidad de las víctimas directas del 11M después de todo lo que se les hizo sufrir más allá de las pérdidas lo malo es que lo que se pudiera hacer lo podría hacer una parte de la sociedad porque hay otra parte de la sociedad que no participaría y no aceptaría más en el momento de la radicalización simbolicémoslo en Pilar Manjón simbolicémoslo en Pilar Manjón o sea a mí yo creo que no se puede llegar más lejos en la infamia o sea es imposible llegar más lejos en la infamia que a la mujer que ha perdido un hijo y que hace una intervención emocionante que conmocionó al país se convierta muy poco después en un bicho brutal interesado egoísta ciego parcial eso es anómalo devolverle a Pilar pero tendría que ser por parte de todos no de un partido o de unos medios o de una parte de la sociedad entonces tendría que entender que eso no puede ser que eso es una herida que demuestra que algo está envenenado y luego y la desaparición de los otros luego los periódicos hicieron los 200 millones de reportajes sobre los muertos y los heridos claro que sí pero de hecho ahora mismo tú dices 11M y a los 5 minutos estamos hablando de la discusión política del 14 ¿cuánto tiempo hemos estado hablando de los 191 muertos y de los cadáveres que estaban ahí con la llegada de los enfermos la movilización de médicos enfermeras la solidaridad civil yo no recuerdo en mi vida un momento más emocionante de solidaridad nacional que el 11M nunca en mi vida en mi vida en mi vida que pensar que en aquel momento estaban haciéndose otras interpretaciones me produce escalofrío bueno se reflejó también en la manifestación de ese viernes por la noche ese viernes por la tarde que fue absolutamente emocionante 11 millones de personas en toda España en Madrid 2 millones y pico nunca ha habido más estaba la gente completamente conmocionada por lo que había ocurrido y sin embargo alguien había pensado que ahí había había un una batalla para utilizar políticamente o un miedo míralo desde el lado si quieres más 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 comprensivo vale el temor a que esto nos hunda y luego ya la acumulación de de hechos ahí encadenados con unos acompañamientos de los que está que no se puede entender pero luego derivado en la comisión parlamentaria y posteriormente durante los años que duró toda esta historia hasta extremos todos contados lo de la la vileza de zarzalejos hasta dar el número de teléfono del periódico para que la gente se diera de baja del periódico por eso decía que había también un componente crematístico sí de combate a unos extremos que me parece que nos va a resultar muy difícil de depurar y que sería imprescindible en nombre de la dignidad nacional y del propio drama vivido por tanta gente para terminar te he escuchado recientemente argumentar que a pesar de todo este clima tóxico en el debate político y yo diría que también en el oficio del periodismo ¿ves o quieres ver el futuro con cierto optimismo? que las generaciones jóvenes sabrán salir de esta como en otros momentos complejos de nuestra historia hemos salido en ese sentido ¿ves en riesgo digo a día de hoy y después de todo lo que ha significado el recorrido político y de una sociedad crispada en estos años ¿ves en riesgo la democracia tal como la conocemos y no ha hablado solamente de lo que ocurre en España sino en otros lugares del mundo? bueno respecto al optimismo que te ha dicho yo prefiero decir esperanza que me parece una palabra más mediterránea que me parece hollywoodense yo la esperanza la tengo sencillamente en el hecho de que las generaciones siguientes espero que sean capaces de ver porque en este momento no tengo la más mínima posibilidad y la más mínima esperanza de que en el momento actual con la tensión actual pudiera esto modificarse en modo alguno mi esperanza es en que las generaciones siguientes y respecto a la democracia sí es un hecho ya cierto la Nappelbaum lo han dicho en el mundo hay una nostalgia del autoritarismo claramente hay una crisis de la democracia está oxidada es una herramienta imprescindible pero que está un poquito oxidada y que la lucha por defender la democracia no debe consistir solamente en criticar la acción de los enemigos de la democracia sino fortalecerla de verdad y entender de verdad que muchas de las cosas que está haciendo ahora la democracia con una partidocracia ciega pues está haciéndole mucho daño a la democracia pero claro que sí hay una corriente populista que avanza con mucha preocupación que más va a avanzar como gane Trump las próximas elecciones y que está arrinconando a los pensamientos democráticos y eso esa nostalgia del autoritarismo y que es muy triste a mí me produce mucha desolación comprobar que en este momento no hay ningún aliento de futuro en el pensamiento progresista el único aliento notas una especie de escasez de propuestas o proyectos ha habido los proyectos de esperanza de futuro pues solían proceder del mundo pero en este momento el mundo progresista no tiene ningún foco proyectado sobre el futuro lo más parecido lo que hizo hace poco Pedro Sánchez en el discurso en Davos a mí me parece lo más parecido a una propuesta que procedente de ese mundo pudiera dar lugar a un pensamiento que pudiera alimentar mientras tanto lo que sí hay es un aliento muy potente de futuro de quienes quieren volver al pasado extraordinario o sea es verdaderamente el único futuro que se proyecta ahora en la pantalla es el retroceso que pretende el pasado pero eso sí proponen un futuro aunque sea un futuro regresivo pero el pensamiento progresista no tiene en este momento un proyecto progresivo y esto no puede negarse y es muy preocupante a mi juicio bueno pues quiero agradecerte que hayas participado y nos hayas regalado estas reflexiones de algo que yo creo que coincidimos en que ha marcado las últimas dos décadas en este país en lo político y en el clima también en el oficio en el periodismo y que no no lo tenemos superado y lo dejaríamos aquí con un recuerdo a las víctimas por supuesto directas y que en su nombre es un nombre que nos debería servir para hacer esta operación de lectura autocrítica mirando hacia adelante ha pasado muchos años pero las heridas están ahí están ahí pues muchas gracias y aquí termina el conversatorio de este número de tinta libre de marzo en este intento de reflexionar en torno al 20 aniversario de aquellos atentados del 11M gracias a todas y a todos y nada el llamamiento que hacemos habitualmente a que si no estáis suscritos o suscritas a tinta libre pues que lo hagáis porque intentamos sostener un periodismo que pueda convivir con la velocidad de estos tiempos intentando reflexionar y argumentar sobre lo que nos pasa gracias y hasta la próxima